¡Ahí ha llegado el momento de la canasta! Ayer, ayer estábamos en 7.000 euros, la bola no entró, hoy 6.500, yo creo que... Venga, Fernando Alonso, vente para acá, vente para acá. Oh, amigo, ¿cómo estás? ¿De dónde vienes? De Salamanca, pero soy de Vigo. Vente para acá, 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 esto me aguanto yo. Esto era aproximadamente aquí, ¿no? Era en la... ¿Esta? Sí. En la E, perdona, en la E. ¿Cómo te llamas, verdad? José. José. Sí, de Vigo. Ah, José, vale, y vienes de Salamanca, pero eres de Vigo. Sí. Qué vueltas de la vida, ¿eh? Sí, es así. ¿Estás nervioso? Sí, un poquillo. Puedes estarlo, tío, porque claro, son 6.500 euros, ¿eh? Joder. No hay prueba, no hay nada. ¿Quieres medir un poquito con la vista? Sí, ¿no? ¿Tienes claro? Atención, compañero. José tira por 6.000. 6.500 euros. Gracias, chicos. Felicidades, 6.500 euros. Se lo ha creído el tío, ¿no? Pues te digo una cosa. No, no. No, no. No, no. Conservemos la magia, conservemos la magia. Pero yo quería estar con esto hasta final de temporada, ¿eh? Pues mañana a 7.000 otra vez. Venga, mañana otra vez. Venga. ¡Hombre! ¡Claro! Y ahora es el momento de tomarnos una cañita con Raúl.